A las 9 y 4 minutos de la mañana, comenzamos aquí nuestra cuarta entrevista de campaña para las elecciones generales del 23 de julio. Hoy con Mercha Izpurua, candidata de H. Bildu al Congreso por Gipuzkoa, Mercha Izpurua, Egunon. ¿Qué se juega a Euskal Herria el 23 de julio? Pues se juega mucho, se juega a tener un futuro mejor para todos y todas y en este sentido además, bueno, nosotras desde Euskal Herria Bildu estamos incidiendo en todo lo que hemos hecho hasta ahora que en realidad viene a resumirse en haber conseguido políticas y decisiones y haber forzado decisiones también para mejorar la vida en todos sus abanicos, la vida de la gente, la vida de la ciudadanía de Euskal Herria y en este caso también nos enfrentamos al tema, al peligro, al riesgo que hay de que la derecha gobierne, la derecha y la ultraderecha y bueno, en esos dos objetivos estamos incidiendo a lo largo de la campaña es mucho lo que se juega porque las cosas pueden cambiar mucho depende de quién esté en el gobierno, depende de cómo se hagan las cosas. Entre las leyes en las que han incidido en esta legislatura está vivienda, pensiones, memoria democrática, eutanasia, impuestos a la banca eléctrica, grandes fortunas, ¿cuáles son las leyes en las que les gustaría incidir en la próxima legislatura o los asuntos, las materias? Bueno, hay muchas cuestiones y de alguna forma habría que retomar también por ejemplo la ley Mordaza que quedó ahí in albis al final porque el gobierno no se atrevió a dar los pasos necesarios para que realmente hubiese esa derogación de la ley Mordaza que se necesita que se necesita de forma imperiosa además. En la ley de vivienda hay que seguir dando pasos también para ahondar en los beneficios que nos ha traído esta ley de vivienda y se puede mejorar muchísimo. En pensiones también hay que subrayar y hay que volver a incidir en la necesidad de que esas pensiones sean en realidad algo algo que se ajuste a las necesidades de la gente y a la realidad socioeconómica. Aquí sabemos que los niveles de vida son mucho más caros que en el resto del Estado todo esto tiene que tener también su deriva y su aterrizaje en Euskal Herria y aparte de que las pensiones tengan que subir, las pensiones mínimas obviamente que tienen que subir, las pensiones mínimas también, las de viudad, pero además yo creo que tenemos que forzar un mecanismo y tenemos que conseguir y esperamos conseguir que haya un mecanismo para que desde aquí se puedan complementar. Es decir, todo ese tipo de cuestiones que hasta ahora hemos ido trabajando tienen que tener continuación. El tema del autogobierno, en todos los campos, en todos los campos se han conseguido muchos avances en algunos y en gran parte ha sido gracias a nuestra acción pero todavía queda recorrido para conseguir mejorar la vida de la gente pero lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de la reforma laboral lo mismo pasa con el tema de las relaciones laborales y el marco vasco de relaciones laborales que lo necesitamos imperiosamente también y bueno, va a ser un poco continuación, yo siempre lo digo creo que hemos hecho un buen trabajo en Madrid que esto ha traído, ha reportado mejoras en la ciudadanía vasca y ahí es por donde tenemos que seguir y seguir percutiendo en las cuestiones en las que hemos incidido. Va a ser una continuación y esperamos que sea con fuerza redoblada porque esperamos conseguir más apoyos para ello y para eso va a ser muy importante que nos vote más y más gente. Entre los pilares que ponen en marcha, digamos, en esta campaña o que les hemos escuchado está la izquierda, el antifascismo y la soberanía en materia de soberanía, ¿qué pretenden lograr esta próxima legislatura? Bueno, a ver, el punto de partida es que todo aquello que se aprobó en el Estatuto de Autonomía, tanto en Afarroa como en la Comunidad Autónoma Vasca se lleve a efecto, que se cumpla, realmente es terrible que todavía tantos años después tengamos que estar intentando conseguir lo que por ley debería haberse hecho efectivo hace tantos años. Es realmente curioso que se tenga que estar mendigando de alguna forma o que todo esto, aquello que se tendría que haber cumplido por ley y que correspondía por ser una ley orgánica del Estatuto de Autonomía, que se tenga que andar así, que esté sujeto a pactos, a negociaciones, a acuerdos, realmente es incomprensible. Entonces, hay que desarrollar eso, hay que hacer que el Estado cumpla lo que debe de cumplir simplemente y a partir de ahí lo que queremos realmente es que haya más competencias y que haya más transferencias y que, por ejemplo, los nuevos impuestos que se creen que sean transferidos también automáticamente, hay muchísimo campo de acción y tenemos que ir a por más. Tenemos que ir a por más simplemente porque todo esto va a redundar en beneficio de todos y todas. Cuanto más cercana es la gestión, más posibilidades de que esa gestión sea buena y que sea la que se necesite. Y en todos los campos hay cuestiones que efectivamente están transferidas aquí, pero de alguna forma cada vez que se crean nuevas leyes, pues todo esto lo tenemos que aterrizar aquí. Para eso es importante también que las transferencias contemplen eso y que haya acuerdos que garanticen que la posibilidad de gestión de esos nuevos impuestos, por ejemplo, o de esos nuevos servicios sean también para que se lleven desde aquí. ¿Una consulta o un referéndum de independencia la ven inviable a corto plazo? Bueno, las cosas cambian, pero yo creo que hay que ser también un poco sensatos a la hora de plantear las cuestiones. Yo lo que creo que hay que hacer es ir haciendo camino en este tema y ensanchando las bases y ensanchando la adhesión social a estos presupuestos y a saber, al final es convencer a la gente de que vamos a estar mejor si nos autogobernamos. Creo que esta idea ya está instalada en la sociedad vasca y de hecho es una mayoría de la sociedad vasca la que de alguna forma está en el entorno nacionalista o está en el entorno independentista, con lo cual esa mayoría ya existe, pero esa mayoría tiene que ser clara, muy clara y que no dé lugar a discusión. Para eso lo que tenemos que seguir es trabajando por ello y para que algún día esto se pueda hacer. En esta legislatura yo creo que lo que hay que hacer es abrir caminos para que el derecho de autodeterminación sea una realidad y que sea respetado. Es eso lo que toca hacer y algún día, y espero también que en esta legislatura se den las opciones suficientes para ello, que se pueda abrir ese cajón del tema territorial, del problema territorial que nunca se quiere abrir, pero que sin embargo sigue estando ahí. Cataluña, Euskal Herria, Galicia, esas tres comunidades que desde un principio, ya desde hace tantos años, se destacaban y se destacan porque no vienen a ser el reflejo de lo que ocurre en el resto del Estado español, lo que hace es responder a una realidad propia, diferente y que debe ser respetada. El derecho de autodeterminación es un derecho democrático, se debe ejercer como tal, es lo que pensamos y creemos que si es una democracia plena, lo que debe hacer es respetar lo que dice la ciudadanía. Para todo eso hay que hacerlo sin prisas, sin urgencias, sin parar un momento, nunca hemos parado de trabajar por ello, realmente cada vez que hacemos una intervención en el Congreso o trabajamos en comisiones para sacar leyes y normativas, realmente es eso lo que tenemos en la cabeza también. Entiendo que confían en que PSOE y SUMAR no logren mayoría absoluta para poder seguir siendo necesarios, como lo han sido hasta ahora. Bueno, PSOE y SUMAR, sí, claro, a ver, nosotros lo que sí queremos y no lo ocultamos es que haya un gobierno que facilite el que pueda haber políticas progresistas y desde luego cerrar las puertas a la derecha, esto es lo que nosotros deseamos y lo que confiamos en que suceda, la otra opción sabemos cuál es y desde luego no es la que a nosotros nos gusta. Y no les molesta o decepciona en parte que el PSOE tire de ustedes cuando les necesitan para aprobar leyes o presupuestos y en cambio cuando son ustedes los que necesitan al PSOE o al PSN, me refiero a Sirón, por ejemplo, en Pamplona, miren a otro lado. Yo lo enmarco en esta campaña electoral, porque luego las cosas, siempre hay un antes y un después y si miramos a lo que ha ocurrido antes de que la campaña electoral se pusiera en marcha, pues realmente los hechos hablan por sí mismos. Euskal Herria Bildu lo que ha conseguido con su aportación y con sus intervenciones y con sus acciones ha sido mejorar muchísimas leyes que venían ya con un carácter progresista, pero que podían ser mejoradas muchísimo. Y nosotras lo que hemos conseguido ha sido mejorarlas. Creo que esto es bueno, creo que es bueno, obviamente, para la ciudadanía vasca, que es a quien nos debemos, pero es bueno también para la ciudadanía del Estado español. La presión que se ejerce sobre el PSOE con este tema, yo creo que la acusa y que no veo otra válvula de salida que la de, de alguna forma, apartarse de esa coincidencia de proyectos que favorecen a las clases populares y que, sin embargo, en lugar de demostrar orgullo, que creo que es lo que debería de hacer, porque realmente cuando tú tomas decisiones, son las decisiones lo que importan, y todo eso que se deriva de esas decisiones. Si quieren caer en el error de que es a donde les quiere empujar la derecha, de con quién has acordado esto, pues bueno, ellos verán, ¿no? Cuando pasen las generales, ¿cree que volverá a coger cobertura el móvil del PSN o del PSOE volverán a volver las relaciones? Si quieren y si queremos que haya políticas de izquierdas, políticas favorables a las clases populares, a la gran mayoría de la población, tanto la izquierda independentista vasca como la catalana, vamos a ser totalmente necesarios. Esto es así, es cuestión de, no sé, de hacer números, de mirar, a ver las posibilidades, ¿cuáles son estas? Pues claro que sí, pues claro que creo que volverán a sonar los teléfonos y lo que haga falta, y nosotros estaremos dispuestos a ello, porque todo lo que vaya para mejorar, todo lo que sea para mejorar, pues estaremos dispuestos a trabajar por ello. El otro eje de la campaña es el antifascismo, lo dicen. ¿Qué partidos engloban en el bloque fascista? Bueno, el fascismo es algo que conocemos la gente de cierta edad muy claramente, tenemos el recuerdo muy vívido de todo aquello, obviamente Vox es un partido netamente fascista, netamente fascista, y el Partido Popular es un partido de derecha que muchas veces en sus postulados y en lo que hace, realmente hace, lleva políticas de extrema derecha también. Ahí, hasta ahí, estos dos son los dos grandes bloques y realmente que gobierne el Partido Popular, sea con Vox o sea en solitario, para nosotros es exactamente igual. Y lo importante no es lo que sea para nosotros, lo importante es cómo va a ser para la ciudadanía, y a la ciudadanía le va a resultar exactamente igual de mal, va a ser tan malo, que gobierne en solitario el Partido Popular o que gobierne en coalición con Vox, es lo mismo. ¿Qué opina del que te vote, Chapote, de la polémica que se ha abierto también entre víctimas? ¿Cree que banaliza el terrorismo utilizar este lema? Bueno, yo he escuchado a las víctimas, ¿no? Y así lo creen ellas, con lo cual habría que tener todo el respeto del mundo a lo que dicen las víctimas. Al margen de valoraciones, si es banalizar o no banalizar, yo creo que es indigno utilizarlo de esa forma, ¿no? Desde Euskal Herria Bildu, desde luego, nunca vamos a entrar a querer tapar otras cuestiones, otros problemas graves sobre los que quiere la población que se hable, que se actúe, pues con esta cuestión que no denota más que querer utilizar a las víctimas, ¿no? Querer utilizar a las víctimas, además, bueno, es una utilización política de todo esto, pues como un instrumento para ir, en este caso, contra Sánchez, está clarísimo, ¿no? Es así. Bueno, en Euskal Herria Bildu nunca nos van a encontrar ahí toda nuestra empatía y solidaridad con las víctimas. ¿Aspiran a ser la fuerza más votada en Euskal Herria en estas elecciones? ¿No serlo sería una decepción? No, nosotros, vamos a ver, sabemos que estas elecciones son diferentes a las que hemos podido tener en mayo. Es verdad que en mayo hemos conseguido ser la primera fuerza política en Euskal Herria, lo somos, en toda Euskal Herria somos la primera fuerza municipalista también, tanto en votos como en número de concejales, pero es cierto que este marco es diferente. Es cierto, además, es el marco español. Nosotros creemos que vamos a reeditar de alguna forma los buenos resultados que hemos tenido en las anteriores municipales, pero es cierto que el marco es diferente. Y normalmente en las elecciones españolas se comporta de forma diferente también el voto aquí, en la Comunidad Vasca y Navarra. Pero bueno, vamos a ver, lo que sí tenemos el objetivo es de reeditar, de reeditar otra vez el grupo parlamentario, volver a ser grupo parlamentario, que es lo que nos da visibilidad en Madrid y facultad. ¿Lo compartirán con Esquerra, por cierto? El grupo parlamentario en el Congreso, en el Senado sí, ya lo hicimos, trabajamos conjuntamente, esta vez en el Senado, al Senado, que es una Cámara territorial y tiene especificidades que no tiene la del Congreso. E iremos juntos en el Congreso no porque sería perder oportunidades, es decir, si sería ser un grupo o ser dos es mejor que haya dos grupos que tienen las mismas ideas y que actuamos coordinadamente, que no hacer uno solo, en el que se diluyen los tiempos, se recortan también los márgenes de actuación. Es una cuestión de economía y practicidad política que además tiene sus derivadas en la política. Entonces, bueno, no compartiremos grupo en el Congreso, pero actuaremos conjuntamente como hemos venido actuando y además es mejor ser dos que ser uno en el Congreso. ¿Y los resultados de estas generales cree que condicionarán o deberían condicionar de alguna manera las elecciones vascas del año que viene, en principio, previstas para el verano del año que viene? Bueno, Euskal Herria-Bildu viene y venimos, y yo creo que la sociedad lo está viendo, de un ciclo en el que en cada contienda electoral, en cada confrontación electoral que tenemos, vamos ganando apoyos, vamos ganando apoyos que además conseguimos mantener, es decir, el voto que consigue Euskal Herria-Bildu, a diferencia de ese que se mueve a veces en otros partidos, que va de un lado a otro, el nuestro de alguna forma cuando lo conseguimos se asienta y se solidifica de alguna forma. Es un voto fiel y creo que lo que vamos ganando lo vamos a seguir manteniendo, con lo cual poco a poco vamos a ir increchando hasta conseguir una mayoría. Si serán las siguientes, si no serán las siguientes, no lo sé y tampoco me preocupa demasiado. A mí lo que sí me preocupa es que con esto estamos consiguiendo algo y lo que me importa es que de alguna forma damos fiabilidad a la sociedad vasca que nos está reconociendo y que deposita todas sus esperanzas en lo que nosotros representamos, que al fin y al cabo es sintonizar con las demandas que tiene la sociedad vasca y creo que es lo que estamos consiguiendo hacer. Y quiero preguntarle por último por los salarios en la política. Ahora hemos sabido que el alcalde de Orduña del PNV va a bajarse el sueldo respecto a lo que cobraba la anterior alcaldesa de E.H. Bildu, que dice que entonces cobraba lo mismo que en su anterior trabajo. En Durango ocurrió lo contrario, con el salario de la alcaldesa, ahora del PNV, que lo ha subido para cobrar lo que cobraba en su anterior trabajo y ustedes lo denunciaron desde Euskal Herria Bildu. No sé si ahora en Orduña aplaude lo que hace el alcalde de Orduña, que vuelve a su salario. ¿Entienden que un político o un alcalde cobre lo que cobraba antes? ¿Qué opinas sobre esta polémica que al final parece que afecta a todos por igual? Bueno, depende de cuánto sea el punto de partida, es decir, cuánto sea lo que cobrabas antes, por resumirlo. Depende porque si es una cosa estratosférica o muy fuera de lo habitual, pues depende. En un pueblo como Orduña, pues no sé yo hasta qué punto pueda asumir que su alcalde tenga un sueldo muy, muy alto. Excesivamente alto para lo que es Orduña, hasta ahí. Ahora bien, yo creo que en la política lo que a mí me parece una cuestión, puede ser una cuestión lógica, siempre que entre dentro del ámbito de lo razonable, el que no perder dinero. Es decir, si tú te vas a dedicar a la actividad política y ganabas X en tu actividad laboral normal, bueno, que no pierdas mucho dinero, a no ser que ya te digo, ese sueldo sea tan diferente, que sea un poco muy difícil de presentar ante la sociedad a la que te debes, que en este caso sería el pueblo de Orduña. Entonces, bueno, yo creo que son cuestiones de sentido común, las que hay que aplicar. En cualquier caso, nada que tengas que hacer en la política que te lleve a enriquecerte absolutamente nada. Creo que esto es primordial. Y a partir de ahí, si tiene que haber un punto de partida es ese. O sea, que no te enriquezcas y sobre todo que sea un poco coherente con el entorno en el que vives y al que te vas a deber durante los cuatro próximos años. Pues Merche Aizpuro, candidata de H. Bildo del Congreso por Ripuzkoa, gracias por haber estado con nosotros, suerte en lo que queda de campaña. Es que ricasco. Muchas gracias a vosotros. Un ano.